Jungkook entró como trainer a Beat Hit en 2011 cuando tenía 13 años. Así que, ¿cómo seis adolescentes cuidaron de un pre-adolescente? Así que tráiganse un cafecito que aquí se los cuento. No tiene nada, solo quería verme a Aesthetic. El primer día de clases, Jungkook dijo que no le importaba arreglar su mochila ya que sus Jung lo habían hecho y que ellos se levantaron temprano para prepararle su lunch. En su primer día de clases en secundaria y hasta su graduación, los chicos siempre lo acompañaron. J-Hope y Suga iban por él a la secundaria y le cargaban el bolso. Jung una vez dijo que si tuviera un hijo como Jungkook, fuera muy feliz con solo verlo. En una ocasión Jungkook iba corriendo y Jin le dijo, ¿qué pasa cariño? En una ocasión Jungkook no le pudo dar un regalo a J-Hope y J-Hope le dijo, tu presencia es un regalo para mí. En una ocasión Taehyung se encontró un Iron Man en el escenario y corrió a dárselo a Jungkook porque sabe que Jungkook ama a Iron Man. En cada ocasión que Jungkook está haciendo algo lindo, los chicos corren a grabarlo. En una ocasión, Jung dijo que Jungkook necesita leche después de despertar, así que se levantó y le fue a preparar leche. En una ocasión estaba haciendo demasiado frío, así que Jin se quitó su manta para proteger a Jungkook del frío. En una ocasión Taehyung muy orgulloso confesó que estaba a cargo de las comidas de Jungkook. En una ocasión Jungkook no pudo actuar en un concierto y los chicos en cualquier oportunidad estuvieron pendientes de él para que no se sintiera mal. Jungkook una vez dijo que tuvo momentos muy difíciles y que pensó en volver a Busan. Entonces Jin lo llevó a casa de sus padres y lo trató como un verdadero hermano y eso hizo que no se rindiera y no volviera a Busan y se enamorara de Seúl. Jungkook una vez dijo que Suga lo regañaba y que se lo agradece ya que eso lo hizo ser una buena persona. Gracias. 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 Gracias.